Bien, caballeros, comenzamos la siguiente parte de la operación de esta campaña. Nuestro objetivo en esta misión es avanzar y asegurar la barriada completa de Nazar o Zidra. ¿Tenéis en visual vuestros mapas? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bien. La guía aérea, Oplita, va a ser insertada en el punto Delta. Toda sección en eco y marines en Delta II. Es una operación de avance y exterminio del enemigo. Asegurar los puntos marcados es la prioridad. Toda la población civil de la zona es radical, por lo tanto, no esperéis civiles con ganas de hacer amigos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. No cabe lugar a dudas lo que hay que hacer, por lo tanto, hay poco que explicar. Está en vuestros mapas. De acuerdo. Bien. Os repartís con los pilotos para hacer las inserciones y a la espera de luz verde. ¿Todo claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, pues, tampa a filas, chacales. Vale, vamos. Vamos. Venga, vamos. No, que, ¿quién lleva aquí? Vamos, venga. Eso es lo que estoy viendo. Solo hay dos Merlin. Yo lo marina yo. No, que pillo los marines, ¿cómo haces? No, pero, pero. No sé si entrar la sección entera en un Merlin. Ahora nos lo dirá nada. En un Merlin. A ver si entráis todos, ¿vale? Entre el primero grabo, ¿no? Si no, uno se lleva la sección y... Espérate. Formamos, señores. Detrás del cabo. Dos segundos. Ahora vengo, ¿vale? V, ir embarcando... ¿Piloto? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuál va a desplegar en Delta? Sí, no. Dos segundos, señores. Dos segundos. Si la sección entera en tres. Vale, pero... A la última y cinco. Es lo que queremos ver, porque en un... Alfa, cinco a cinco. Si vamos en un Little B. Devolve. Un momento, dos segundos. Hablo con Mando. Vale, vale. En un Merlin. Esperamos, entonces. Ha metido un... Por ahí, en ti. A ver, entre... Habrá que hacer dos... Y en el sonido también lo han cambiado un poco. Vamos, Alfa. Pues sí, caben. Y en la rampa bajada, que va, ¿no? No. Ahí está el Janto Miel, a ver si entra. Uff. Parece que se quedan dos fuera. Se quedan dos fuera. Eh... No, que informe que nos... Necesitamos dos huecos más. Llevamos a... Mira los... Mira los moos, tal. A Marines. A un Merlin. Está como... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Silencio. Ok. Copy. Hay un segundo, Sargento. Eh... Ya, la cosa es que somos tres pilotos y... Tres unidades. Estamos esperando a que nos diga mandado algo. Sanitario. A ver. Voy a necesitar que estés muy al loro, pendiente de gritos, radio, etc. ¿Vale? Se esperan heridos, vamos, seguro. Puesto que el avance es demasiado calle... Demasiadas calles, etc. Podría ir una copiadora, pero es que justo se faltaría un hueco. Confío en mí, señor. Sí, en vosotros confío. Con el enemigo, no. Eh, ya he buscado. Un segundo, señor. ¿Qué nos hacemos? Vale. Eh, son... Primero vamos a desplegar a sección en dos Merlin. Eh... Se van a repartir y a los Paracas nos los llevamos en un Littleville. ¿Y la Marina al último? Y los Marines, después nos los llevamos en un... Si caben en un Merlin o en un Merlin. Y si no... Bueno, si caben en un Littleville y si no en un Merlin. Copy. ¿Vale? Claro, ok. Eh, sargento mayor. Sí. Iré embarcando en el primer Littleville de la izquierda. Marines, vais a ser lo último de desplegar. ¿Para qué disto? ¿Para qué disto? Dos minutos. Eh... ¿Alto? Y os estamos llevando al campo de batalla. Esperaba aquí entonces, ¿no? Sí, esperad y ya os decimos, ¿cuántos sois? Tres... Tres, seis, siete, siete. En un Littleville. Vale, perfecto. Os podéis esperar y os llevamos en un Littleville. En cinco minutos. Ok. Como mucho. Aquí esperamos. Me llevo yo a los Paracas. Eh... Tú te llevas a mitad de sección y... Penny se lleva. Penny aterrizó primero, ¿vale? A ver, venirse para acá. Vamos a ponernos al lado del Littleville. El sitio no creo que sea muy grande, ¿vale? ¿Señor? Eh... Copy, copy. Vamos a Delta 2. No, 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 no. Tú vas a... Tú vas a inserción eco. A inserción eco con... ¿Quién? Eh... Viníte. Al otro... Merlin. Sí. Vale, harto aquí. Cógete aquel mismo de aquí. Bueno, no, cógete este. Sales tú primero, Nuke, y... Y bueno, Vito, ¿tú tienes algún curso sacado? De momento no. Yo es que tengo otro curso, pero... Todo frente yo dentro. O, no, 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 no. Alguien falto, alguien fuera. El usuario se movió fuera de tu canal Venga, modelo tiene que estar la mía, sin que buscarse ustedes Sí, es raro, sí, así que... ¿Protrigo? Sí, Andrés Como en los viejos tiempos Vale Vale, quedáis... Queremos hacerlo seguro Joder Y Venomi, Dave y Bailon Cogerse ustedes... El famoso trío El famoso trío El famoso trío Así, ya sabéis, si hay alguno tenéis más posibilidad de enterarse de los demás Ahí hay uno nadando en la piscina Joder No, detrás de los hunters Míralo De carajo, menos o menos Detrás de ti Ya sabía yo que las pastillas antes no eran buenas para mí Yo Soy aluxo, míralo Mira, mira, mira Es el fantasma de la base ¡Cai! ¡Suscríbete al canal! Recordar de los sapones Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No, caballaría la mantelan ahora, con los Merlin o... Nos darán apoyo. Vale, viene el Merlin. El Intervie no viene todavía. Vale, está ahí el Intervie, arriba. Pfff... Marca. 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 Aquí bravo para Mazda, hemos establado con base en inserción a copa con base en inserción a copa Madre mía, 9 FPS Lo disparan ahí Ya, ya, tranquilo, tranquilo Informen de que hay un tirador Bueno De golf para todos los mayores, como de que nos están disparando en nuestra inserción a copa Era un tirador, un tirador De Oplita informo que hemos entablado, combate ya y en inserción de esta Vale, tenemos que coger a otra calle De golf para toda la malla, estamos en izquierda Venga Def, nos vamos Vamos ahora Def, tranquilo Venga A ver, que mire un momento Vale, tenemos que Vale, tenemos que Vale, Dave, tenemos que cruzar la otra carretera Venga, a la otra calle tenemos que coger Venga, vamos rápido Vamos Ahí está Sí, sí, sí Tenemos que coger esta calle para arriba, ¿vale? Ok Ok Hacia el norte Vale, no se ve nada, ¿no? Vamos a saltar a la siguiente casa, Dave Sale, yo te cogero Venga, salte, salte, salte siguiente Venga, vamos, vamos Salto Vamos, el último que avise El último que avise, vale Vamos, vamos, vamos A ver, Dave, ¿cómo está eso? No se ve nada Venga, salta a B, sobrepasa Modelo, y salta a la siguiente casa Venga, arresto Vamos Venga, el último que avise Vamos, vamos, vamos Rodrigo, vamos No, no, modelo, modelo Por aquí, a la derecha Hacia la calle Dime Aquí Ahí está Vamos a coger esta calle para arriba, ¿vale? Vale, ok Venga, a saltar al siguiente Venga, a saltar Rodrigo, va Te tocó A la siguiente Me cruzo, me cruzo Venga, vamos Vale, quiero un tío delante de esa gente más, eh Venga, voy avanzando, ahora paso Vamos andando, venga Rodrigo, dale, cabeza Rodrigo Venga, Dave, un segundo Andando, andando, Rodrigo Andando, andando Un paso Rodrigo, andando Rodrigo, andando Veis harto Harto, harto, harto ¿Quieres quedarse en huecos así? O todos pasáis o quedáis detrás Han tirado humo por ahí, eh Vale, ¿blanco? Sí, blanco, blanco A mis dos Vale Retroce un poco Pero no voy a ir retrocediendo Vale Joder Joder, lo que se está aliando allí Venga, vamos avanzando un poquito a poco Rodrigo, vamos Ok Veo los aliados, vale Están por allí Vale, sí, cuidado, son aliados Vos, unite Vamos Tango, tangos, tangos Cuidado, cuidado, cuidado Cubierto, cubierto Enfrente Enfrente Rodrigo, no te levante, eh Tango, enfrente, marines A batido Ha batido Vale, buena, buena Rodrigo, ¿estás bien? Me levanto Sí, sí, ya, sí Te puede levantar Más tangos al final de la carretera Vale, vale Rodrigo, quédate ahí No te vayas a ganchar, eh Vale, tenemos más tangos Al final de la carretera En la zona izquierda Ok Otro más por la zona del último batido Adiós Vale, recargo Interrobo, ¿estáis todos bien? Ah, afirmo Afirmo Tenemos un herido Del que necesitamos extracción Avanza un poco, Andrés Avanza, avanza, Rodrigo, avanza Avanza Bailón, no le quise ojo a la izquierda, ¿no? No, 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 no Le mando el recibido Enseguida tiene una extracción Mando a ir Pongan en máximo un aparato A hacer una extracción Urgente Copiado, mando Mucho ojo al suelo, marines Vale, para, para Vale, harto No, no... Recuelo un poco, Andrés Mando, auxilita Se verbo Vais a marcar Con humo O luz Cuidado aquí El auxilita afirmativo Marcaremos la fauna Con humo azul Vale, a ver, sigue avanzando Vamos Opilita, aire, va en camino En contacto con él Recibido, informo al sanitario que el herido está gravemente de un impacto en la cabeza. Eh, señor, informo posible IET a las 12. Cuidado, el primero, eh, Rodrigo. Mira, si de un impacto en el torso también está habilitado. Mmm, puede que por el otro lado. A ver, Harto, equiparse en la nocturna. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Me interrobo, ¿es segura de la zona? Venga, venga, de frente, Rodrigo. Un segundo. Eh, vamos a punto, inserción delta, zona no segura, 50%, no segura. La calle en la izquierda es tuya, eh. Vale. Escucho, ojo, gente. Vamos, 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 André. André, me pongo el culo delante tuya, eh. User in your channel timed out. Copi. A ver, ahí va, novia, avanzo. User left your channel. Cuidado, cuidado, cuidado que trae, cuidado que trae el web. User left your channel. ¿Está bien, Rodrigo? No. No, se deja ya. Ten cuidado, eh. Voy. Espérate, vamos a abrir. Voy a arrastrarlo primero. Lo arrastro yo. Vale. Cubre. Bácalo, bácalo. Venga, cárgate, médico. Ponte en la esquina, Dave. Mando oplita, me copio oplita en cambio. Te oplita para mando alto y claro. Vale, cúbrame. Al parecer hay más resistencia de la que mando, espera para marquen una zona... ¿Lo tienes? ¿Has sido batido? Para despliegue de caballería. Vale, pero... Es que estaba aquí al lado, eh. Le he dado... Al bocajarro. Cuidado con el hueco, eh. En ese, eh. La espalda... El hueco de la caza está... Cabe si no está dando la vuelta, eh. Copy, copy. Todo cubierto. A ver, Dave. ¿No lo ve por ahí? No. No, no lo ve. Alfa, le copiamos, mando. Venete un poquito, venete... Venete para allá. Búscalo, búscalo. Venete de curro. Eh... Bastante grande, Capitán. Se ha metido aquí a dentro, ¿no? Si, creo. Vale, aguanta aquí a la esquina. Vamos a esperar a que esté el compañero a mí. Cuanta aquí a la esquina. Mando a Mariner. Recomplido a Mariner. Están líos. Eh... Aquí, Golf. Te recibo el mando. Adelante. Sí, te rogo, Mariner. Resistencia. Perfecto. ¿Qué nivel? Están líos. Eh... De momento, solo hemos tenido pocos tangos. Estamos avanzando. Tenemos un herido, pero lo estamos estabilizando y seguimos adelante. Corto. Herido... Consciente. Recibido. Corto. Gracias, chicos. Bueno, Andrés, buen trabajo. Para... Mando. Zona marcada para despliegue de... Para despliegue de... Para despliegue mecanizada. Vale, a dar la vuelta, Dave, seguramente. Era el tío ese. Eh, Dave, quédate aquí a la esquina, ¿vale? Vamos a ir cruzando. Rodrigo. Rodrigo, venga, avanza. Cruza. Venga, te tenemos cubierto. Aquí, Mando. Lo tengo en visual. Vamos a desplegar a... Venga, al siguiente. Vamos, vamos. Vamos, al siguiente. Venga. Venga. Bailón, vamos. Zarta. Vamos. Corre. Zarta, zarta, Bailón. Bailón, zarta allí. A la otra esquina. Bailón, ¿me escucha? Venga, zarto. Avanza, Rodrigo, a la siguiente esquina. Vamos, Andrés. Venga, vamos. Venga, Zarta. Ahí va, Moby. Ahí va, Moby. Ahí va, Moby. Bailón. Copiado, Mando. Yo me voy a poner en turno ya. Señor, lo siento. Se me había desconectado el... No pasa nada. Cubre el avance ahí. Ahí va, Moby. Dave. Vale, perfecto. Vale, ok. Muy bien. Venga, sigue avanzando. Me pone ya lo en turno ya, eh. Ah, vale. Joder. Momento. Venga, vamos. Venga, vamos. Ahí va, Moby. Paso. Sobrepaso, Andrés. Venga, pase tú, Andrés, ahora. Sobrepaso. Por detrás, por detrás. Sobrepasar, sobrepasar. Sobrepaso. Último. Sobrepaso, Ivanovi. Sobrepaso, Belón. Vamos a asistencia en bazar. Sobrepaso. Belón, cuando vayas avanzando, vete avisándome. Porque tengo un día de atrás. Sí, sí. Normalmente tengo que ir avisando, pero es que con el test ese me falló. Sobrepaso. 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 Informo que me cubran mientras curo al herido. Cubrimos, te cubrimos. Bailón. User, join your channel. No, no, no. Vale, no avances, no avances, eh? Mantén ahí, mantén ahí, mantén ahí. Manobi. Viven. 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 Aquí en la esquina. Cubriar el frontal. Aparte, aparte, aparte. Copi. No, coño, cubrirlo. Joder. Adiós. Manobi, aquí. Aquí, donde estoy yo. Te agachas y el frontal. Todo el frontal es tuyo. Pégate a la columna para coger cobertura. Informo, paciente, levantado. Buen trabajo, hombre. Argelito está en pie. Vale. Yo no sé por qué carajo, estaba yo en medio y me ha tenido que dar a mí, tío. Me ha tenido que dar a mí, tío. Joder. A ver un segundo, voy a mirar por dónde están los... Vamos a avanzar, Bailón. Suelta a visita. Ok. Vale, vamos bastante atrasados, un poquillo. Así que continuamos. Vale la marcha, vámonos. Ok. Vámonos, Bailón. Ya, ya está. No puedo ir. Pero no me deciden que tú entres de guardia, estás haciendo de puta madre. Sí, sí. . 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 la-la-la-la-la-la-la Retrocede, ligero, rápido Pongo visión nocturna Pues ya no la llevaba, joder Retrocede, retrocede La más que la he visto yo o no es? Ehh, señor, por seguridad Es que rodeamos a lo peor Si No se, pero mejor asegurarse, yo creo Si, a ver, vamos Vamos al otro lado, venga Venga, si, venga, saltamos al otro lado Venga, salta Venga, salta Venga, salta Venga, venga Salta Andrés Venga, voy yo también Cubrir la carretera frontal también, que puedan saltar los otros Venga, venga, sigo avanzando Rodrigo, mucho ojo, eh, que te ha salvado ya ten una, eh ¡Sarget, rogota! Subiros al Merlin, no podéis ir en el Tanque ¡Señor! Si Interrogo, permiso para destruir luz A las 12 Para mejorar visibilidad Dale, dale, pero... Ponte silenciado. Copy. Rodrigo, atento al frente, eh. Luz, fuera. Vale, copy, dejatelo puesto, Andrés, y voy partiendo la bomba ya. Mira, coge la esquina, Rodrigo, mira por ahí. Vale, a ver, Rodrigo, coge la esquina, ¿vale? ¿La tienes? Venga, dale, vámonos, salta. La siguiente... Venga, voy, salto, eh. Venga, vámonos a los demás. Salto. Salto. Venga, venga, no lo aglomerarse ahí, no lo aglomerarse ahí, vamos. Vamos, Dave, vamos adelante. Salto. Listo, gracias. Le informo que voy a desactivar. Sobrepaso, sobrepaso. Sobrepaso. Luz, fuera. Sobrepaso. Ok. Sí. Cuidado, aléjate de estos montoncitos, eh, por si acaso. No, no, siga recto, siga recto, por la... por la carretera. Aquí, ahora, para la mando, tenemos luz verde para desplegar a caballería. Sí. Ahí, tiene luz verde en marcha. Ahí. Sí. No, sí. No, estoy aquí. Yo, retaguardia ¿Inemigo? Afermo Buena Dos reflejos en la retaguardia Afermo Lo sigo con el avance Pégate, pégate Pégate al muro Pégate al muro, sí Venga, venga, dejamos espacio Dejamos espacio entre compañero y compañero Eh Luz fuera Pero me asustado, tío, avisan que sea, André Perdón, señor Y me no vi Más Arcelo, arcelo, arcelo No, eh, seguid cubriendo sectores, eh Aquí sección para toda la malla Estamos recibiendo fuego de mortero Uff Están cada vez más cerca Aquí alfa No hay que ir más allá, me cago, ahí está acá el corriente Necesito un médico ya, me cago, quedé inconsciente y me he levantado, André por favor, cúreme ¡Copi! Allá voy Mando, interrobo posición de despliegue organizada Se va a tener que esperar hasta que me levanten Se está sangrando la cabeza No sé cómo se ha ido, tío Que haga para frita, ¿me copias? Está tocado el mortero Me voy a tener que levantar Ya, ahí vamos Sargento, dos helicópteros por la retaguardia Sí, se me ha liado Copy Muy bien, para el truco de ultimisonexs Para que no se te abra I'll do it No me voy a transmitir Ya que de una y la distra de la la Hay que embuchear por Probabilidad de abriz Ehh... Benovi, Benovi, ¿estáis vivos? Afermo Afermo ¡Uff! ¿Estáis todos bien o hay algún enemigo? ¡Agero que estoy bien! ¿Estás bailando? ¿Estás bien? ¡Hostia! Ya está el loro de Ivanovi ¿Vale, Bayou? ¿Estáis todos bien? Afirmo Ahí solo va Andrés, afirmo ¿Retaguardia está bien? Vamos, Rodrigo No, Andrés, 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 retaguardia ¡Retaguardia, retaguardia! Para, 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 vamos, paramos Vale, quiero un tío aquí conmigo ya ¿Pues yo? Si Eh, Rodrigo, retrocede Ok Aquí al aparato de la malla, el martillo ha sido despegado Reincorporan a vuestra facción Def, la calle está, quédate aquí la calle está Ahí va ¡Joder! ¡Joder! ¡Cubre tú la retaguardia, yo cubro tu espalda! ¡Joder! A tu derecha, ahí va. Informo soldado Ivanovi que está arriba. Que nos venían por la retaguardia, creo. Vale. Regrupamos, venga, seguimos la marcha. Es que hay cocción, tío. ¿Qué haces? El mono está por ahí. A mí también, no te preocupes. Sí, sí, eso duele, pasa. Vale, toma la esquina y te salto. Toma la esquina, Rodrigo, vámonos. Venga, salto. Salto, Rodrigo. La otra esquina, Dave. Ok. Aviso que desactivo la luz a nuestra derecha. Sí, sí, desactiva. Luz fuera. Venga, Rodrigo, a tu posición. Muy buena, muy buena. A ver, un momento, miro mapa. Vale. No, no me hace más, estoy aquí. Vale, nos queda... Nos queda un poquito, vale. Nos queda nada. Venga, seguimos avanzando. Hay que tirar por la carretera de la izquierda, Dave. Por la 3-4-1. Venga, vamo. Alto. Vamo, Rodrigo. Vamo. Aquí, Oplita, ¿me recibís? Vamo. De golpe, Oplita. 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 Vale, pillarse, pillarse la esquina de edificio que se le tenéis enfrente. Espera, espera. Aquí, Oplita, para toda la malla. Alguien me recibe. Venga, zartamos, vamo. Aquí va a salir, vamo. Oplita. Salte. Poder ozarte a tu. Son enemigos, son enemigos. Vale, vale, batí, batí, batí. Cuidado, eh. A la derecha. Vamos allá. Toma a la derecha. Me van a ver. No nos vengan por detrás. Si nos ponemos en posición, vamos allá a donde estamos. Dave, no te vayas a salir mapa de izquierda, eh. Hay una vez. Usar Left Tour Channel. Aparece. 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 Viene, 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 ¿no? Usar Left Tour Channel. Para toda la malla. Eres. Eres. Los pasamos, hermanos, el control de bravo. De alfa. Vale, modelo. Dime. Que es lo que han dicho por la... No, no, no. Usar Left Tour Channel. Están hablando entre ellos. No hay información. Usar Left Tour Channel. La batí dos, Dave. Otra vez está la pre... Vale. Sí, martillo uno. De cargo, de cargo. Vete para dentro. Vale, voy. voy yo, salgo yo creo que estan todos abatidos eh pero eran un monton, puede que haya mas escondidos por ahi si, se levanta uno hostia que pasa el retaguardia, que pasa el retaguardia cuidado, cuidado, cuidado atento eh, que los dos tios hay en retaguardia eh abrimos sargento mayor, le copiamos, al lado le copia vale, tomo la esquina, Andres, hace cargo del modelo alguno que este en tierra ha lanzado bengalas aquí, sección negativo, no hemos lanzado bengalas Andres, levantalo ya lo hago, diriamos sargento mayor, me copia cuidado, cuidado, frente, frente cuidado, cuidado no te la juegue mucho no te la juegue mucho tiene una granada pa alla, desde far time ok, ok te he batido dos Andres, Andres, a Modelo Andres, a Modelo, yo me he cargo de Ivanovi Andres, Modelo, Modelo esta bien de momento le puse un perniquete, me ocupo de la cabeza a Ivanovi solo tiene una herida en la pierna mismo mando, tengo que transmisión con Oplita transmisela a Oplita, que se junten con sección que va a llenar copiado mando Oplita, me copia sargento mayor, me copia Oplita Martillo 1 esta con vosotros Dave, no pare de mirar el centro S, vale que esta ahora mismo, vale voy a hablar con Oplita infórmenles que se junten con sección recibido aquí Oplita, te recibo alto y claro Ivanovi se había caido si me copias si creo que lo estoy ocupando de el lo tiene ya el medico como va la cosa por ahi Rodrigo como va la cosa por ahi como va la cosa por ahi si señor, de momento bien señor intentaremos llegar a su posicion estaremos en contacto con martillo afirmo, afirmo el martillo 1 y el martillo 2 le da apoyo el martillo 1 y el martillo 2 le da apoyo Ivanovi que arriba venga, venga modelo, levantalo ya ponle lo que te vas a poner no se quien estaba cubriendo esta zona pero la ha liado gorda eh cuidado, cuidado no empecemos con eso han aparecido mucho de repente venian por la izquierda y por el frente si si, han aparecido por los dos sectores a la vez por eso siempre Dave, Dave, el sector no lo descuide mas contacto, contacto, demasiado vale, Ivanovi echale un cable Ivanovi, Ivanovi echale un cable a Rodrigo no se van por el sector derecho no se van por el sector derecho Bailón, llevas ahí dos, vale cuidado tengo tus tres eh no 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 Bailón, no tu dos es tu sector Dave te esta cubriendo a tu derecho manda cojones Dave, ¿sabes llevar la radio? eh, se me informo que modelo ha muerto Dave, ¿sabes coger la radio? si o cual es la modelo user left your channel malditos bengalas joder, no empieces cuidado, cubierto pailón joder, yo lo veo malditos bengalas 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 al el bengalas zess bengalas 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 que le falta cargadores? a mi me queda 1 y medio has contactado con mando Dave? si si quien era? Rodrigo ha sido tu? que le falta cargadores? yo tengo 1 y medio en total a mi me queda cargadores que le faltaba? yo tengo 1 y medio en total a mi me queda cargadores me ha llevado te ha puesto 1 mas gracias eh sargento dime cojo a Miguel en posición que quiero reorganizar cargadores venga venga hasta donde le igual puedo daros algún ¿Quién está al lado mío? Ivanovic. Ivanovic cubre el lado izquierdo del edificio. Vale, yo cubro por la carretera. ¿Quién está tirándole en cara, tío? Vale, ¿estáis todos listos ya? Sí. Venga, seguimos avanzando. Venga Rodrigo, cabeza. Venga Ivanovic detrás. Cuidado por la derecha que puede haber... Lo digo, tú siempre al frente, ¿vale? Ivanovic ya te va cubriendo el lateral. Venga Ivanovic. Copy. ¿Andrés? Ah, está ahí también. Uh... Vamos a guardar un espacio, ¿vale? Ok. Cuidado con los IED, ¿eh? El que va al primero, en cabeza. Tango se me es doce. Eh... Bueno, no sé, creo que... No, negativo, negativo. Sigu. Uy, esa venga la fazlla. Cogete al esquina ya, Rodrigo. Sarta, Iván, no voy a ir, sarta. Vale, tenemos aliado allí a... Ok, en visual. Vale, estamos llegando desde el punto, ¿vale? Tenemos que saltar allí enfrente. Eh, Rodrigo, ¿tienes la calle? Si, señor. Ok, Ivanovic. Salto. Eh, sarta, si. Venga, el siguiente, vamos. Sarta, sarta, Dave. Vamos, vamos. Andrés. Salto. Salto. Vale, perfecto. Entra, entra, es que entra, entra, entra. Eh, salto. Entramos, entramos dentro del recinto. Entramos ahí, ok. Sobrepaso. Sobrepaso. Sobrepaso, sobrepaso. Venga. Salgo por el hueco ese, Ivanovic. Rodrigo, por el hueco ese. Por el hueco, a la izquierda. Andrés, sobrepaso, me quedo yo último. Sobrepaso. Pelones es el último. Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. Rodrigo. Rodrigo. Métete, corre. Métete en la casa esa que tiene a la derecha. Vamos. Venga, no, venga. Vamos, entramos en la casa esa que tenemos aquí. Correndo, corriendo, corriendo, corriendo. Correndo, corriendo, corriendo. Vale. Vale. Vale, subí, 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 subí. Al caer arriba afuera, recuento, recuento. Estamos todos. Milón, dentro. Vale, ¿alguien quiere un cargador? Voy a reconexar, un segundo. Yo tengo uno más el arma. Venga, necesito uno que esté libre que se ponga aquí cubriendo la escalera. Tengo que mirar el mapa. Milón, te paso uno. Andrés, mueve tu momento. Ahí estás. Vale. Esperaciones. Yo también estoy lleno. Vale, vale, perfecto. Vale, tenemos que cruzar. Vale, mira. Ay, perdón, perdón. No, no, tenía dos más el arma. Ya es que... Vale. Igual, igual, igual. Si yo tengo los míos y los de modelo. Vale, nos quedan dos calles y la tercera es la que tenemos que asegurar, ¿vale? Ok. De acuerdo. Pues, ¿listos? ¿Estamos listos? Sí. Sí, señor. Abajo, vamos, seguimos. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Vamos, vamos. Ahí saliendo. ¿Sarte? Vale, no, no. Tú no sarte. Tú... Vale, yo cubro. A ver, cuidado. Venga, ahí saltando. Los que no estén cubriendo calle. Al muro enfrente. Sí, sí. Al muro enfrente. Venga, salto. 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 Entrar en el recinto. Venga, salta, velón. Ok. Salto. Vamos, saltamos. Están cubriendo. Tenemos que entrar al recinto. No, no, no. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí por fuera. Que no va a dar cuenta de la calle esta. Ok. Dave. Tú eres la radio. No puedes ir en cabeza. Ya, ya. Yo voy en cabeza, señor. Venga, pues toma la esquina mía. Por igual, sí. Venga. Tranquila. Tranquilos, nos tiran. Vengalas para ver. No, para qué pabello. También. Vale, quiero uno más delante mía. Que no se da radio ni el médico. Venga. Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. Al suelo, al suelo. Al suelo, al suelo, al suelo. Al suelo, al suelo, al suelo. Joder, ahora nos ha pescado. Hostia puta. Ahí luego, también. Vale, vale. Que te ha visto cientos de esto ahí. Sí, sí. ¿Bien por ahí detrás? Aquí bien. Mierda. Aferrativo. Joder, Dave. Aferrativo. Vale, tiene la cabeza vendada. Levanta. ¿Cuántas posiciones? Cúbrote usted. Ahí, seguro. Hola. Que alguien le mire el pulso, por favor. Eh, Dave. Dime. No, no se puede. Múltiples contactos. Vale, Bonobi, cárgate. Vale, lo miro yo. ¿Lo tienes controlado, Rodrigo? O te apoyo. Eh, negativo. Tiene ritmo cardíaco. ¿Tiene? No tiene. Como no venga un médico, no lo íbamos a levantar. Tengo que ganarlo. Vale, RCP. Esto es... Pruebo pedir ayuda a algún ánimo. Eh, video, eh. Eh, aquí Marine es para toda la malla, interrogo. Necesitamos un sanitario para tener a nuestro médico. Está herido y no podemos levantarle. Pasarán desde el norte, dirección sur. ¿Contesta nadie? Pregunta a ver si... La 70. Interroga si escucha alguien. Múltiples bajas. Interrogo, ¿alguien me escucha? Quiero ver que la tenga puesta bien. Sí, sí, la tengo puesta, es la... La 70. Sí. Voy a reiniciarla, a ver. Marine es para toda la malla, ¿me recibe alguien? Ni mando tampoco, tío. Ni mando. Igual la mando no llega. Vale, tío, pues aquí estamos, tío, eh. Sí, sí. Tenemos que moverlo. Eh, Andrés, ¿está estabilizado Dave? Eh, estable está. Tiene mucha sangre perdida y, en principio, la herida de la cabeza no le sangra. Eh, múltiples contactos. ¿Dónde, dónde? Vale, vale, lo veo, cuidado, cuidado, cuidado. No dispara, no dispara, no dispara. No dispara. No dispara. Al suelo, al suelo, al suelo. Silenciadores, silenciadores. Silenciadores. Vale. Silenciadores, puesto. Puesto. Vale. A la orden. Fuego, fuego, fuego. Queda uno, queda uno, queda uno. ¡Eh, eh, eh! ¡Lo tenemos que ir atrás! ¡Tapando, fuego! ¡Pum! ¡Opre! Me ha pillado esto, creo. Me ha pillado esto, tío. Joder. Ay... ¡Gracias! 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 ¡User left your channel! ¡In! Gracias por ver el video.